Hola amigos, esto es JacksRemy y en este video vamos a continuar con la serie de Otto. Como pueden ver aquí tenemos ya la mecánica, ya la habíamos rescatado del calabozo. Y bueno se va a vivir aquí en este pequeño pasillo, ahí tenemos su retrato. Esto me indica que ya tengo que construir más cuartos porque pues todos los demás ya están ocupados. Como pueden ver ahí andan todos los NPCs. Y bueno yo creo que lo más conveniente sería construirlos aquí abajo, justo debajo de donde está el cuarto de este árbol. Pero eso ya lo haré en otro video. Por lo mientras vamos a enfocarnos en lo que sería el tema de hoy, que serían los hoics. Aquí tenemos esta línea, ya lo habíamos revisado en otros videos, en un par de videos anteriores. Y pues como pueden ver este es un sistema de transportación muy efectivo. Muy efectivo si estamos hablando de viajar horizontalmente. Si hablamos de viajar verticalmente para arriba y para abajo. Esto no funciona muy bien actualmente, está un poquito bugeado. Como pueden ver aquí me estoy metiendo pero pues no pasa nada. Ahí ya me estaba subiendo pero resulté atorado aquí. Así que tengo que utilizar mi espejo mágico. Y pues bueno eso quizás se resuelva en la siguiente actualización. Cuando ya tengamos también la 1.3 quizás no. Ya estaremos viendo todo eso. Como sea esto me dio la idea de crear un sistema de exportación para todo el mundo. Y bueno ya estuve haciendo algunas pruebas aquí. También estuve haciendo una nueva entrada. En este caso aprovechando este que teníamos aquí. Lo amplié y ya tenemos una nueva entrada para estar visitando estos cuartos. También tenemos aquí la entrada para la cadena de hoics. Aquí tenemos este espacio que es bastante largo. Y bueno aquí tenemos también al duende. En este caso los NPCs pueden utilizar también estos hoics. Los monstruos también los pueden utilizar. Pero bueno este ya hablaremos de esto de comutarlos con los monstruos en otro video. Por lo mientras quiero mostrarles este esta línea. Que como pueden ver nos ayuda a transportarnos bastante rápido. Y llegamos a donde está el calabozo. De repente también nos encontramos algunas cuevas muy inundadas. Y estamos casi casi en riesgo de morir. Pero pues no nos pasa nada nos apuramos. Aquí abajo también tengo otra línea. La idea era continuar esta cadena hasta el océano. Pero pues resulta que aquí cometí un error. Y pues me quedé bailando. Me quedé atorado. Ya no puedo avanzar. Y tampoco puedo arreglar la línea. Porque pues voy bailando de un lado a otro. Y no puedo modificar un solo bloque. Y bueno también estoy recibiendo bastante daño. Por eso colocándome en la arena. Así que hay que regresarnos inmediatamente con nuestro espejo mágico. Bueno también hice la línea de regreso. En este caso como van a ver yo esa noche. Aquí nos quedan un montón de zombies. Ahí viene otro. Pero mejor vámonos corriendo de una vez. Y pues bueno aquí está la entrada. Creo que es un poquito complicado regresarnos. Tengo que caminar bastante. Antes de llegar a donde está la entrada de los hoiks. Ahí está. Y bueno. De regreso es un poco más complicado hacerlo. Porque hay que dar más martillaje. Ya lo estaremos viendo más adelante. Y pues bueno. Como pueden ver tenemos luna sangrienta. El agua de este estanque o de este lago está bastante roja. Y pues hasta aquí estoy avanzando. Ok. Aquí quizás esto tendría que ir un poquito más abajo. Porque se encuentra con la línea de ida. Aquí ya nos llega un zombie. Bueno para hacer los hoiks de izquierda a derecha es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es darle un martillazo al bloque que está más o menos ahí en la frente de nuestro personaje. Y como pueden ver estamos avanzando muy muy rápido. No estamos en ningún problema. Y pues eso es todo lo que tenemos que hacer para avanzar de izquierda a derecha. Ahorita vamos a ver lo contrario. Ok. Ahora vamos a avanzar de derecha hacia izquierda. En este caso la técnica es un poquito más complicada. Porque tenemos que dar martillazo extra. Aquí ya entramos. Vamos a martillar este bloque. Y luego arreglamos completamente los dos siguientes. El primer bloque que arreglamos solamente le dimos martillazo. Y una vez que ya tenemos arreglados los otros dos. Lo arreglamos y pues saltamos. Y luego tenemos que arreglarlo para que quede como pues todos los demás bloques. Esa es la técnica. Básicamente tenemos que arreglar el primer bloque. Nada más darle un solo martillazo. Luego arreglar los otros dos siguientes. Y después que hayamos saltado arreglamos el bloque en el que estábamos. Si no lo hacemos de esta forma vamos a quedarnos brincando de un lado para otro. Como vimos hace un rato que estaba brillando en la arena. Y vamos a tener que hostilizar nuestro espejo mágico. Si hacemos eso vamos a regresar al punto de origen. Y tenemos que viajar otra vez hasta esta parte donde estábamos trabajando. Es un poquito más complicado. Realmente esto de viajar de digamos de derecha hacia izquierda. Lo voy a utilizar poco. Principalmente voy a estar utilizando para explorar el mundo. Los viajes de izquierda a derecha. Y pues ya nada más uno que otro hoix de derecha a izquierda. Para llegar al otro lado del mundo. Así es como vamos a hacer esta parte. Ok pues como pueden ver ya he estado explorando aquí una parte de la jungla. La parte de arriba principalmente. Y lo he estado haciendo mediante los hoix. Aquí tenemos una entrada. Y bueno ya me rebotó. Ya me rebotó. Aquí tenemos esta cueva que está bastante grande. Y ya encontramos también un cofre dorado. Vamos a ver que tenemos aquí en este cofre. En este caso tenemos un boomerang encantado. Tenemos pociones y tenemos antorchas. Vamos a llevarnos todo. Yo creo que también vamos a llevarnos el cofre. Vamos a tener ya nuestro espacio de almacenamiento. Bastante completo allá en nuestra casa. Y pues vamos a estar quitando también esta harina que está aquí. Esta parte ya estaba despejando porque más o menos a esa altura tendría que ir la otra línea de hoix. En este caso pues estoy haciendo una separación más o menos como de unos 15 o 20 bloques. De esta manera podemos explorar todas las cuevas que encontremos en el mundo. Y no se nos va a escapar ningún cofre que esté por ahí más o menos escondido. En algún espacio pequeño. También he estado encontrando un montón de... Miren aquí ya encontramos otro cristal de vida. Eso nos va a servir para hacer lámparas de corazón y recuperarnos más rápido de lo que nos causen los monstruos. Y bueno aquí ya se nos fue el marcader ambulante. Vamos a quitar toda esta arena. Porque también necesitamos, como ya les había dicho, hacer cristales, botellas y todas esas cosas. Bueno, en este caso estoy despejando nada más estas partes de arriba. Porque no tiene mucho caso poner una línea de hoix si la mayor parte es espacio vacío. También he estado encontrando un montón de materiales. Por ejemplo los reales y todo eso. Yo creo que ya después los estaré recolectando para hacer pues quizás un sistema de transportación con rieles. No lo sé. Sería interesante pero pues creo que será más divertido hacerlo en un mundo expandido. En este caso el mundo de Otto es bastante reducido. Es de los mundos viejitos. Como sea pues bueno ya veremos cómo hablamos todo eso después. Ok, seguimos explorando el mundo. En este caso pues ya estamos un poquito más abajo. Y aquí me encontré algo muy especial. Que sería una estatua de pájaro. Esta estatua nos va a servir para hacer arenas. Aunque pues estas arenas ya las estaremos haciendo muy, muy, muy después. Ahorita los monstruos son bastante fáciles de matar. No hay necesidad de complicarnos tanto. Y pues bueno vamos a hacer aquí la siguiente entrada. En este caso quitamos un bloque de... Vamos a poner las plataformas. Pero yo también me quedé sin plataformas. Lo bueno es que aquí traigo madera. Lo único que necesitamos para hacer este increíble sistema de transportación es un montón de plataformas y un martillo. Eso es todo lo que necesitamos para esto. Y bueno es bastante efectivo, bastante rápido. Y pues vamos a seguir haciendo esta cosa. Aquí estamos en la orilla del mundo. Así que de repente puede ser difícil poner las plataformas o utilizar el martillo para modificar los bloques. Pero si nos remos no sé unos cuantos bloques hacia la derecha o hacia la izquierda. Si estuviéramos del otro lado del mundo. Pues vamos a poder entrar a este sistema sin ningún problema. Y viajar. Miren aquí ya nos está botando. Porque los bloques que están al final pues ya están inclinados. Así que pues tenemos que destruirlos para poder salir. Y para eso utilizamos nuestro martillo. Ahí tenemos también un pez dorado rupto. Otra cosa que pasa en la orilla del mundo es que los monstruos se pueden ir y no regresar. Como pueden ver esa medusa ya se desapareció. Y bueno aquí también tenemos un ratoncito que anda por ahí brincando. Creo que la medusa anda todavía en esa parte del mundo. Pero quién sabe. El chiste. Los monstruos pueden viajar a donde el personaje no puede. Y creo que ya maté al ratón. Vamos a ver. No. Ahí está. Como pueden ver ya he estado explorando todo este espacio vacío. Y llegué ahí donde está la jungla. Donde está la colmena mejor dicho. Y bueno. Quiero mostrarles algo que encontré aquí en el fondo de esta cueva. Que en este caso está aquí arriba. Y es la estatua de un rey. Creo que ya habíamos encontrado una estatua antes. Si no. Como sea. Les comento. Estatuas nos sirve para invocar a todos los NPCs que son hombres. Si la conectamos con un cable y con alguna palanca o algún botón. Y bueno. También aquí encontré un montón de gemas. Que en este caso son amatistas. No he estado recogiendo todas. Pero pues como sea. Ya sé dónde están ubicadas. Si alguna vez las necesito. Pues simplemente voy ahí y las recojo. Ahorita lo que tengo que hacer. Y que hay un slime. Que trae una poción de agilidad creo. Y bueno. Les digo. Ahorita la idea es hacer un túnel hacia abajo. Y de ese túnel. Pues cada espacio a la derecha. Pues estar haciendo una entrada de hoix. Y pues bueno. Eso es lo que hay que hacer ahorita. Miren. Acá abajo hay un cristal de vida también. Y con la novedad. De que ya encontramos aquí un caracol. Anda aquí en el techo. Lo bueno que traemos siempre a la red. Ok. Entonces voy a atrapar este caracol. Espero que con un salto sea suficiente. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos un caracol aquí en nuestro inventario. Acabo de salir de la línea de los hoix. Y me encuentro este cofre dorado. Que para variar tiene unas botas de hermes. Tiene moneda. Tiene pociones de espinas. Decuración. Vamos a llevarnos todo. Y también vamos a llevarnos este cofre. Bueno. Ahorita estamos en la jungla. Y tenemos espacio abierto. Así que pues vamos a continuar por aquí caminando. Yo creo que de repente los espacios abiertos. También son un problema. Porque no vamos a viajar tan rápido. Como si estuvieras en la línea de los hoix. Como sea. Pues hay que aprovecharlos. Aquí tenemos una cueva abajo. Podríamos hacer una entrada. Para no tener que ir hacia el otro extremo del mundo. Para viajar unas capas abajo. Y bueno. Aquí está lleno de monstruos. Aquí tenemos un montón de slimes. Tenemos una planta comehombres. Cogimos este cristal de vida. Que estaba por aquí. Y acá tenemos otro cofre con botas de hermes. No inventes. Este mundo está lleno de botas de hermes. Pero bueno. Vamos a recoger todo. Quizás las podemos vender. O craftear en algo mejor. Y vender las máscaras. No lo sé. Bueno. Aquí anda un slime de los de la jungla. Deja de dispararme. Y esta monstruos que tengo con estos controles. Pues no ayuda mucho para mancos de estos monstruos. La verdad. Bueno. Vamos a recoger ese cofre. Y les quiero mostrar que también estamos más o menos abajo de la colmena. El chiste es llegar más lejos que se pueda. Hacia la derecha. Y pues bueno. Vamos a quitar estos bloques de aquí. Vamos a llevarnos este cofre de una vez. Ahí está. Perfecto. Y vamos a continuar. Creo que los cofres también se pueden vender a muy buen precio. Miren. Ahí tenemos otro abismo. Vamos a acabar con él. Aquí tenemos la puntería necesaria. Y bueno. Bueno. Finalmente ya entré en la colmena. En este caso ya no traigo el minion. Ya no traigo nada. Y hay que tener muchísimo cuidado para no romper a esta crisalidad que tenemos aquí. La hija de la abeja reina. Y bueno. La idea es hacer una salida por acá con los hoex. En este caso vamos a utilizar nuestro pico. Pero cuando mitnamos estos bloques de panal. También salen pequeñas hohejitas que hacen daño de igual forma. Como sea vamos a quitar esto. Y ya se nos acabaron las plataformas también. Vamos a ver si funciona la entrada de los hoex con una sola plataforma. Vamos a indicar estos bloques de acá. Vamos a modificar este de acá. Y no. No funciona. Ok. Aquí encontramos al minero guanfiro. Como pueden ver. Ahí ya lo matamos. Soltó la... Este... Nada. El minero guanfiro nos puso una trampa. Bueno. Después de su muerte por los explosivos. Ya regresamos a reconstruir esto. Y miren aquí hay un caracol. Reconstruí esta parte. Porque es necesario que los hoex tengan una línea de bloques sólidos arriba. Porque si no, no funcionan. Y bueno. Vamos a continuar haciendo el túnel que estábamos haciendo aquí con lo de la abeja reina. En este caso es... Pues aquí salí arriba con lo de la abeja reina. Miren aquí tenemos una planta comehombres. Y creo que también sería muy buena idea hacer una entrada. Hacer una entrada y una salida por cada lado de la colmena. Entonces pues eso es lo que hay que hacer ahorita. Ok. Pues como pueden ver ya tenemos aquí la entrada y la salida. La salida por arriba. La entrada por abajo. Y perfecto. Así hay que tener mucho cuidado. Tenemos este efecto de curación más rápida cuando estamos sumergidos en miel. Pero bueno. Vamos a hacer ahorita la salida por ese. En este caso yo creo que sería mejor hacerla por acá abajo. Y así recogemos las esporas de la jungla que tenemos ahí enfrente. Esas cositas que brillan. Y bueno. Como siempre hay que tener cuidado con las abejas que salen aquí. Al destruir todos estos bloques. Y pues nada más las podemos matar con nuestro pico. Porque no me quiero arriesgar a ser un arma. O a ser no sé. La guadaña del demonio. Y que pues vaya a dar esa presalidad. Y tengamos que destruir a la abeja reina de una vez. Que difícil es matar a una cosita tan pequeña con el pico nada más. Bueno. Ya tenemos aquí la entrada. Ya matamos a estas dos abejas extras que salieron. Y ahora sí vamos a poner lo que serían las plataformas. Está un poquito extraña la entrada. Pero bueno. Vamos a ponerlas aquí. Nos estamos quedando sin oxígeno. Así que hay que apurarnos. Vamos a arreglar estos bloques. Vamos a arreglar las plataformas. Lo malo que las plataformas me si quedó bien o no. Así que pues bueno. Vamos a ver. Creo que no quedó bien. No. Qué problemas son estos. Ok. Vamos a ver. Y ahora sí ya quedó. Ok. Vamos a ver. Entra acá. Está perfecto. Ya nada más. Vamos a modificar estos bloques de la colmena. Y bueno. Ya me caí. Vamos a tener que rellenar toda esta parte. De una vez modificamos estos bloques. Y ya luego rellenamos todo lo demás. Bueno. Ya encontramos otro cofre dorado. En este caso tenemos los zapatos con espinas. Que bueno. Se supone que sirven para escalar y todo eso. Aunque realmente como ya tenemos el Garfio. Pues es mejor con el Garfio. Al menos yo lo prefiero así. Porque pues con estos controles que tenemos en la versión móvil. Realmente no se presta mucho. Y ya nos estamos quedando aquí sin oxígeno. Así que pues bueno. Vamos a salir de aquí. Vamos a matar estos slimes. Y continuamos. Ok. Acabo de encontrar una mascota. Estaba matando a unos avispones dragón. Y soltaron lo que sería la cera de abejas. Así que pues ya tenemos una nueva mascota. Aquí en la serie de Otto. Tenemos esta mascota. Aunque realmente creo que no sería muy conveniente. Estar explorando con esta cosa por aquí. Porque puedo confundirme. Y no sé ni a quién dispararle. Bueno. Vamos a entrar al Crimson ahorita. Ok. Quiero mostrarles esta cosa que tenemos aquí. Se supone que es la Orange Red Blood. Esta es la primera vez que la consigo. Estaba modificando un túnel aquí. El Crimson. Y pues bueno. Se me aparecieron esas cosas. Yo creí que eran así como lianas. Pero no. Son las Orange Red Blood. Estas no sirven para hacer un tinte. Y pues bueno. Esta es la primera vez. En todo el tiempo que he estado jugando. Que consigo una de estas. Y bueno. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos esta otra. Así que vamos a conseguirla. Y listo. Pues ya podríamos hacer un T. Si lo quisiéramos. Ya después estaremos hablando de los tintes. Ok. Pues estoy explorando aquí el Crimson. Y pues ya me topé aquí con un cofre. Que lo tenemos en donde están las cámaras de los corazones. Y miren. Ya tenemos el Extractinator. Este es un artículo que nos va a permitir conseguir una mascota. Que es también un poco difícil de conseguir. Pero pues vamos a ver si la podemos conseguir. Este. Ya tenemos el Extractinator. Y yo creo que ese cofre lo vamos a dejar ahí. Porque si no tendría que meterme ahí a la cámara. Donde está el corazón y todo eso. Aquí ya tenemos una planta comehombres que nos está atacando. Y bueno. Ya casi llegamos a donde está la soga. Que va directamente hasta el inframundo. Este. Bueno. También quiero aprovechar para mandarle de una vez los saludos. Antes de que se me olviden. A VicChavarrilla13. A Alexis Rosales. Y a Gregory Núñez. O Núñez. No sé si estoy pronunciando bien su apellido. Pero pues ellos me han pedido saludos en los videos. Y de una vez se los doy. Como les digo. Ahí está ya la soga que va directamente hacia el inframundo. Y vamos a acabar con estos monstruos que están aquí. Son plantas comehombres. Slimes de la jungla. Y este. No sé qué más. Ya los terminé matando a todos. Ok. Pues como pueden ver. Ya llegamos aquí al bioma de osos. Y pues aquí anda un caracol. Vamos a atraparlo. A ver si no lo mata el minion antes. Bueno. No es el minion. Es la mascota. Y aquí tenemos nuestra red. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos. Pero. Nuestro inventario ya está lleno. Aquí tenemos este cofre con algunas otras cosas que hemos estado guardando. Y bueno. Yo creo que también necesito hacer una granja de estos hongos luminosos. Aquí yo creo que estaría bien. Nada más que esta casa quizás si estorbe un poquito. No sé si la haga mejor en la superficie. Bueno. Tengo que hacer un bioma en la superficie para conseguir al otro NPC. Pero todo esto ya creo que ya lo estaremos viendo en otro video. Y bueno. Ahorita estaba regresando para guardar las cosas que tenía en el inventario. Y me encontré con la sorpresa de que conseguimos el medidor de profundidad. Este artículo lo sueltan los murciélagos. Estuvimos matando muchos murciélagos en las cuevas. Y pues en la jungla también hay murciélagos que son de otro tipo. Pero son murciélagos a fin de cuentas. Como sea este accesorio pues si lo podemos conseguir de manera legítima. De manera natural en Terraria. Pero no funciona. Se supone que esto debería de medir la profundidad a la que está el personaje. Pero pues como pueden ver. Aunque lo tenemos equipado. Nada cambia en nuestra pantalla. Debería de aparecer por ahí en la parte superior derecha. Unas líneas de texto que nos indican a qué profundidad estamos. Tendremos que esperar hasta la versión 1.3 para que todo esto funcione. Pero bueno. Hasta aquí el video. Ya se hizo bastante largo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal. Denle un me gusta. Compártanlo. Y no se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. Bye. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. No se les olvide que nos vemos en la siguiente batalla. Gracias por ver el video.